Lejos de ti 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 Con el alma no se puede jugar Esta ilusión Es la prueba que me hace sentir Que ni un día yo podría vivir Sin estar a punto a ti Con el alma no se puede jugar Sin estar a punto a ti Con el alma no se puede jugar